El ataque contra la escuadrón móvil de policía carabinero se registró hacia las 10.30 de la noche. Los guerrilleros lanzaron explosivos a un campamento de erradicadores de hoja de coca. Atacaron con artefactos explosivos artesanales y tiros de fusil un grupo de erradicación nuestro que se encontraba en zona del corregimiento de la cabarra. En el lugar murieron cinco policías. Los heridos fueron remitidos en helicópteros a Cúcuta y atendidos en el hospital Erasmo Meos y la clínica San José. Dos patrulleros más fallecieron en centros médicos. El hospital Erasmo Meos recibiendo cuatro heridos más complejos que tenían mutilación en extremidades, tanto miembros superiores como miembros inferiores, trauma de tórax cerrado y trauma de abdomen. Y la clínica San José recibiendo aquellos que tenían esquirlas, otro tipo de heridas, lesiones vasculares. Los uniformados muertos serán trasladados a sus ciudades de origen. Según las autoridades, el atentado se produjo en represalia por la destrucción de 32 laboratorios y 600 hectáreas de hoja de coca en los últimos días. Las autoridades indican alias Rogelio de ordenar el ataque contra el grupo de policías.